Bueno, pues tenemos también, estábamos en la parte de compartir contenido y estábamos hablando del contenido primario, hemos visto cómo compartir una pizarra en blanco, cómo compartir una aplicación, nuestro escritorio, compartir la pantalla, compartir una pestaña del navegador, también cómo compartir archivos, cómo compartir un PDF, un PowerPoint, podemos seleccionar también imágenes si hace falta y compartirlas sin problemas. Pero tenemos aquí un apartado que se llama contenido secundario. Estos son un par de herramientas que incluye Blackboard Collaborate Ultra, una de ellas es la de sondeos, que es algo así como unas encuestas y lo otro un temporizador que le aparecerá a todo el mundo para saber cuánto rato falta para el descanso y cosas así. Pues bien, bueno, vamos a hablar primero de los sondeos. Los sondeos, puedo marcar esa opción como que quiero compartir un sondeo y entonces el sondeo podemos seleccionar si queremos que sea de opción múltiple o que sea de opciones si no. De acuerdo, entonces pues lo normal, bueno, suele ser de opción múltiple. Entonces yo podría escribir aquí pues una pregunta. Podríamos escribir una respuesta también directamente para la opción 1 y para la opción 2 o incluso agregar una opción más. Y ya está. Y a continuación podríamos marcar ya el botón inicio de la parte de abajo. Cuando yo escribo esto, este sondeo le va a aparecer a todos los participantes de la videoconferencia y entonces de momento nos aparece sin respuesta. Hay un usuario y es que somos nosotros los únicos usuarios que estamos ahora mismo y entonces podríamos seleccionar una opción de todas. Y esto siempre, en nuestro caso no tiene lógica porque es el moderador el que está contestando a su propio sondeo. Pero cuando tenemos ahí muchos usuarios, en un momento dado sí que podemos hacer que todos ellos contesten y nosotros vamos viendo el recuento de las diferentes opciones. Este no es un sistema válido para evaluar a la gente ni nada porque precisamente no queda constancia de lo que la gente contesta. Me refiero, esto no queda grabado en ningún sitio ni lo vamos a poder exportar a ningún otro lugar ni hacer nada con ello. A no ser que estemos grabando la sesión y apareciese esto por algún sitio, no hay constancia después. Es únicamente, por eso se le llama sondeo y no se le llama encuesta. Y bueno, en un momento dado podríamos bloquear el sondeo. Cuando queda bloqueado la gente ve los resultados o no ve los resultados, ¿vale? Con bloquear y con desbloquear. Cuando ya queramos quitar la pregunta, pues le damos al botón stop de finalizar y el sondeo queda acabado. Bien, y luego pues el otro contenido que se puede compartir es un temporizador. Temporizador, bueno, se me había olvidado decir, bueno, las respuestas, si no, pues son más simples todavía. Escribimos la pregunta y la gente contestará sí o no y arreglado, ¿vale? Vale, pues en temporizador esto es simplemente para que a la gente le aparezca, a los usuarios, puede ser un temporizador de cuenta atrás o de cuenta hacia adelante, ¿vale? Lo normal es que sea descendente y bueno, pues podemos marcar aquí cuántos minutos y cuántos segundos queremos que cuente, escribir una descripción, pues tiempo que falta hasta el almuerzo o tiempo que falta hasta que finaliza la videoconferencia, lo que queramos, ¿vale? Le decimos si ascendente o descendente y si queremos que el temporizador sea visible para todos o únicamente para los que somos los moderadores de la videoconferencia, ¿vale? Imaginamos que lo vamos a dejar así, le daríamos después al botón de inicio, el temporizador aparece aquí en la parte de abajo y en un momento dado podríamos pinchar sobre el tiempo, podríamos poner una pausa, podríamos en un momento dado, si lo tenemos parado, restablecer el contador para que vuelva a empezar otra vez, y también en un momento dado podríamos acceder a los ajustes del temporizador otra vez para modificar lo que consideremos correcto, ¿vale? Cuando le damos al inicio, el temporizador de nuevo se pone en marcha y esto lo está visualizando todo el mundo, a no ser que, bueno, ellos mismos, los participantes en un momento dado, se lo podrían ocultar y dejarían de tenerlo ahí a la vista todo el rato, ¿vale? Pero en un principio hasta aquí lo de sondeos y temporizadores.